1 Hola, muy buenas tardes, bienvenido aquí a Fenix Metal Rock Vamos a contar nada más y nada menos Vamos a entrevistar a una leyenda del rock andaluz y de hard rock, ¿no? Dos estores Hola, muy buenas a todos Y nada, una mítica banda, no solo de hard rock sevillano, sino andaluz Y también de las primeras de su estilo allá por finales de los 60 Y nada, para nosotros es un placer, un honor tener aquí a unos grandes de lo que es el rock and roll a nivel nacional Incluso diríamos internacional, pero bueno Y nada, aquí están Ángel Ruiz, ¿no? Sí, encantado Diego Guitarra J.R. José Ramón J.R. Torres J.R. Torres ¿Y Maese Murié? Maese Murié Arte Cristo J.R. Torres Pues nada, pues si quieres empezamos ya la ronda de preguntas y vamos despachando Perfecto, nada Para empezar Nada, entre todo, dado la gracia por estar aquí y haber nevado esta oportunidad y demás Y nada Pues nada, como bien sabido, primera pregunta, como bien sabido por todos Stron surgió al final de los 60, ¿no? Contando como, bueno, queríamos saber más o menos contarnos como era la escena, ¿no? El ambiente tanto a nivel local o lo que se cocían los ambientes del rock sevillano aquí sobre el final de los 60 a nivel nacional Y como estaba afectado a nivel de medio, a nivel de ambiente, como era, vamos, como era la juventud rockea en lo que eran los barrios de Sevilla Bueno, el primero que quisiera ver Bueno, ni que decir tiene que en aquellos entonces estábamos, éramos todos muy primigenios, ¿no? No había casi medios materiales, había eso sí, muchas ganas de emprender nuevos caminos y hacer cosas nuevas con la música Había muy buenos músicos en Sevilla, muy buenos, muy buenos Y de hecho nosotros éramos unos niños, que nosotros no éramos tan buenos Lo que pasa es que nosotros éramos muy niños y empezamos desde chicos Y en aquellos entonces, pues, estaba un, digamos, parte de lo que sería ya los últimos caletazos del mundo hippie, ¿no? Y que fue cuando nosotros ya irrumpimos en el panorama musical, ¿no? Pero claro, nosotros irrumpimos con cosas, haciendo versiones, porque no teníamos un instrumento Éramos unos niños y teníamos 10, 11 años, ¿no? Y entonces, el ambiente, nosotros no podíamos ir a tocar a los sitios porque éramos menores O sea, menores incluso de 16 años Y el ambiente en Sevilla, verá, se entendía mucho de música ¿Por qué? Porque ya sabemos, y lo hemos dicho miles de veces A través de la base americana de Rota y demás Y aquí teníamos cerca los americanos también Y en Morón, pues, se escuchaba música que en Estados Unidos salían hoy Y a la semana siguiente se oía aquí Porque los DJs de las emisiones de Radio, Radio Vida, la voz del Guadalquivir Y toda esta gente se encargaban de que les trajesen esos mismos discos como premisa Claro, en España no se oían esos discos hasta meses o años después Claro, nosotros estábamos tranquilos porque había una euforia, una ebullición de música Que era mejor que en toda España porque es que no llegaba antes que a ninguno Y entonces, estábamos deseandito de absorber todos esos sonidos Y todo eso que venía de Estados Unidos que a nosotros nos encantaba Pero claro, no teníamos los medios que ellos Entonces, en Sevilla hubo grupos que sí ya tenían medios Y pudieron empezar a tocar y ese tipo de música Y nosotros sin instrumentos ni rapos también empezamos a andar Pero ese era más o menos el ambiente que ven Sevilla Muy bueno, le decían el San Francisco de la Música a Sevilla O sea, como que dice la juventud sevillana, incluso a nivel andaluz y todo La gente tenía creado lo que era la cultura del rock Claro, sí, sobre todo también en Cádiz, en la parte de Cádiz Digamos, la parte de la base de Morón Entonces, la zona también se cultivaba mucho porque claro, le llegaban los discos Venían los soldados de Estados Unidos con los discos nuevos Y de aquí yo pasamos el disco Y los pasaban Y claro, pues sí, se escuchaba muy buena música Y tú que añadi algo, Diego, que también viviste en aquel ambiente En general, en general, todas las zonas esas que estaban muy cerca de la fase Consumían, sobre todo los chavales, porque la juventud quería aprender Y también era muy curiosa, ¿no? Y la verdad es que cuando era viva voz O sea, oye, ha llegado un disco de Lex Eppelin Oye, Lex Eppelin, ¿quién son de Lex Eppelin? O sea, fíjate Y dice, oye, ¿los Cris? ¿Quiénes son los Cris? Entonces era una cosa que era, unas inquietudes muy fuertes Entonces eso fue lo que, tanto Cádiz, Córdoba, Málaga, porque son zonas Y Sevilla, porque había, lo que ha dicho mi hermano Ángel Muy buena radio, pero de chavales, jóvenes y además con una mentalidad como futurista, ¿no? En este sitio Sí, muy adelantada a su época Muy adelantada a su época O sea, cuando aquí se ponía, con todo el respeto del mundo Música de Sevillana O las marchas de Semana Santa Que me parece estupendo Estos chavales no ponían eso Ponían rock Y ponían Lex Eppelin Ponían James Brown Ponían Wiesel Pique Rita Franky Toda la gente Entonces había esa inquietud Claro La juventud siempre ha sido muy curiosa Y siempre ha sido el, a ver, a ver, a ver Y claro, eso es lo que nos llevó a, sobre todo la zona de Andalucía y sobre todo Sevilla A destacar musicalmente e incluso culturalmente Claro, adelantado, adelantado al tiempo Como quien dice que la juventud aquí no es precisamente que tuviera perjuicios Sino que estaba en su momento histórico en la modernidad de lo que se escuchaba Y lo movía todo O sea, la juventud quería saber Y conocer Claro Yo me acuerdo había discos que estaban prohibidos Entonces en la época de Franco había discos que fueron prohibidos Pero sin embargo ya se reunaba por ahí con los radios casetes Entonces había hecho grabaciones que habían conseguido ¿Me entiendes? O sea, para eso te digo que esa inquietud Era la que era primaria en la juventud Y había muy buen movimiento Bueno, músico, como dice Ángel Y bueno, y hasta ahí llegó Bueno, vosotros dos pues no viviste el ambiente Bueno, no tuviste, bueno, ni yo tampoco Bueno, si querías añadir algo más o pasamos O sea, de algo que han dicho ellos dos O tú, J.R. o... Pues yo de aquella época no puedo decir nada Decía yo que fueron los testigos principales Y testigos directos Nosotros lamentábamos no haberlo vivido, ¿no? Eso es eso Bueno, se movivió indirectamente La música la llamamos mamá Sí, claro, claro Fijaos, de lo mejor has tenido tú unos padres Que le gustaban... Claro, claro Y después hacía, por ejemplo En cualquier plaza de Sevilla Un festivalito de música Y se subían todos los músicos Que hubieran por ahí Ahí nos oíamos todos O sea, que eso era un maremando Oye, que voy a tocar yo la siguiente Venga, vamos, vamos Con el compadreo, ¿no? ¿Cómo fue vuestra adolescencia? ¿Cómo iniciasteis en este mundillo? ¿O cómo lo conocisteis? ¿Por compañeros, amistades? No ¿O como decíais... Se decía en el ambiente Que entre los primeros seguidores que tuvisteis Y los demás que, como decías... Que erais como los disparpes, ¿no? Sevilla nos decían ya... Se corría de boca en boca ¿Cómo fue lo que hicisteis en este mundillo? Nosotros, la verdad que, claro A nosotros es un honor que nos confundan Y que nos digan Oye, que sois los disparpes españoles Vale, porque por lo menos Disparpo para nosotros Era uno de nuestros grandes referentes, ¿no? Pero nosotros nos iniciamos En el año 67 o 68 Cuando vimos Que no se era aquel día de los Beatles En el cine Cuando vimos aquello Dijimos esto es lo que queremos hacer nosotros Y ahí empezó Es que no teníamos... Aparte no teníamos ni idea Ni idea No sabíamos nada De nada Y poco a poco Con los ayudados por nuestras familias Y nuestros padres Pues fuimos comprando Una cosa, otra cosa Ya fuimos al conservatorio Empezamos a estudiar música De una manera ya un poquito más Más profesional, digamos Y, claro Todo es una, digamos Una sucesión de sucesos Dentro de nuestra... Nuestro aprendizaje, ¿no? Y, nada Pues así Años y años Muchos años en el escenario Hicimos los tormentos Que es anterior a los Storm Y los tormentos Pues eran Igual que todos los grupos de Sevilla Versioneros Hacíamos versiones Y íbamos a la feria a tocar Bueno, antes que eso Íbamos a la feria A ver si el conjunto que tocaba Nos dejaba en los descansos Que tocásemos Y nos subíamos Y nos subíamos Y nos pasaba con los Haya Nos pasaba con los Smash Lo que pasa es que ya llegó un momento Que ya no nos dejaban Porque ya estos niños Nos echan la pata Pues la gente ya Pues nosotros éramos muy malos Tampoco te voy a decir Pero éramos unos niños Subidos en un escenario Al lado de unos Ciarrones Y nosotros tocando Y canciones de Intentando tocar Cosas del Exceple Y todo eso Pues claro Caíamos en gracia Y muchas veces decían No, no Ustedes no vengáis más Con nosotros Que nos vayan a quitar el puesto No, pero que claro Es que Además Nosotros éramos muy Muy vivos Y absorbíamos Todo lo que veíamos Claro, que se veía Con ese fuego Claro, mis manos Se sentaban al lado De por ejemplo El batería de los bombines Y se ponía así Y el batería decía Ya está el niño cogiendo Y es que lo cogía Hacía hombre Y al momento Se iba para casa Y lo hacía Y yo igual Veía a un tío Tocando la guitarra Oye, ¿qué postura? La apuntaba yo Y yo la practicaba En mi casa Pero así Y Muriel O Serramón Si querías decir algo Sobre cómo Iniciaste Y en resumidas cuentas En el mundillo De Jarrod De Heavy Pues Aunque no fue con ellos Pero me imagino Como Me imagino que Escuchando A discos como De Zeppelin Disparper O Pink Floyd Rodin Al Maiden La verdad es que Las referencias son Prácticamente las mismas Solo que Décadas después Y en este caso Hay cierta relación Porque Tanto Ángel Como Diego Han estado mucho Tiempo dedicado A la enseñanza Como profesores De música Y en Aquí en Samosa De Rinconada Y en una de esas Los primeros contactos Cuando yo los conocí Fue ahí Yo daba clase Con Juan Niebla De Teclado Y bueno Ahí fue la primera vez Que yo los conocí Y luego Con el tiempo Pues Me llamaron Para unirme a grupos Y entremedia Pues tocando Con un montón de grupos También Y tenía mi experiencia Grabando maquetas Pues lo mío Es prácticamente Carcado De lo que ha dicho Miguel Prácticamente carcado Pero claro A lo mejor Una década antes Porque yo empecé A principios de los 90 A interesarme Bueno un poquito Antes A finales de los 80 Pero a principios de los 90 No Que viste la época Desde el clásico No me imagino Pero ya Los últimos coletazos Sí claro A principios de los 90 Pues ya Yo Me metí en alguna banda De rock Como Carmen Barra Que se llamaba entonces En la cual Mis compañeros Eran alumnos de ellos Tanto de guitarra Como de batería Y entonces A raíz de ahí Los conocí yo Y conocí su música Y el mito Que conlleva El de haber tenido Aquí de profesores A estos grandes Y con el tiempo Pues Las casualidades De la vida Dijeron que yo Entrara a la banda En el año 2012 Muy orgulloso De la historia Y nosotros Estamos muy orgullosos De que estéis aquí Claro Con vuestro primer álbum Que os sacáis En 1974 Si no 73 72 73 ¿No? 73 73 Bueno Salió al mercado En el 74 Bueno Sí, sí Lo que pasa Que se grabó Se grabó En el 72 Sí Se grabó En el 72 El 2 El 2 9 días A ser rico Sí, pues es que ahí va la cosa Espepe El llamado Omónimamente Como vosotros El Thorne Nada En resumir Como fue el proceso De composición Producción Grabación El estudio Audio Film ¿No? De Madrid Se grabó Como os habían dicho A Diego El 9 días A toda leche ¿No? En poco tiempo Y que eso Que según leí Eso que los temas Fueron compuesto Claro Como casi Más Un poco más De una semana Contarnos la experiencia Sí, bueno Nosotros Teníamos ideas Pero claro En realidad Cuando nos tuvimos Que poner las pilas Fue como ha dicho Mi hermano El 9 o 10 días Que dijeron Que yo Que dentro de 11 días Estamos en el estudio Va a grabar Y así lo hicimos Es más Íbamos con un tema menos Lo de los días Porque nos dio Más margen Para la grabación O se dio ese No, porque nos dieron Esa fecha Dijeron O esto O no hay nada que hacer Entonces Creo que fue 9, 10, 11, 10 Yo nomás Recuerdo Realmente Cuanto tiempo La cuestión es que Eso se grabó En 4 horas y media O sea Si hubiese estado Record guine En aquello entonces Nosotros éramos Record guine Durante muchísimos años Porque yo creo Que nadie ha grabado Un disco En 4 horas y media Como nosotros Yo creo que Poquísima gente Poquísima gente Un disco Prácticamente en directo Prácticamente en directo O sea Sin producir Sin editar O sea Todo No, no Nosotros nos metimos En el estudio Y venga Boom, 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 boom Es más Faltó un tema Que es el que se llama Experiencia sin órgano Que Estábamos en el estudio Diego José Torres Y yo Improvisando allí Y ya cuando dijimos Bueno, venga Más o menos Ya Venga, ya podemos grabar Y dice No, si ya está grabado Pero si estamos improvisando Y dice No, no Ya está grabado Eso es testigo Gonzalo García Pelayo De que duró 4 horas y media Que él estuvo allí presente Nosotros lo hicimos eso Entre grabación y grabación De cuando grabó Joan Manuel Serrat Mediterráneo Joan Manuel Serrat Salía del estudio Y nosotros entrábamos En el mismo estudio En el mismo estudio En el mismo estudio Eh, ¿qué pasa? Nos saludábamos y tal Y al final No nos salía una cosita Y cogimos una botella De Joan Manuel Serrat Un Johnny Walker Que tenía allí A palanca Para él Para el día siguiente Y dijimos Eh, te voy a enterar Cogimos una botella Y nos la bebimos nosotros Y para adelante Le pusimos una nota Hombre Ya cuando nos veamos en Barcelona Ya te la pagamos Hombre, que da igual Que somos nosotros Y salió, vamos El Seyma salió del tirón Vamos, bajo presión De una forma Que dice Esto sale Y salió, vamos Lo mejor Bueno, no es que Tuviésemos allí Una presión grande Pero sí es verdad Que, oye Que había que ir corriendo Es que ahí no hubo Vámonos para atrás Vamos a empezar otra vez De nuevo la canción Que aquí no No, no Para adelante Para adelante No hemos tenido Que otros grupos Que otros grupos han dicho Carta blanca La obra Claro Día lo que queráis Claro Y a nosotros A nosotros Era esto Pero ya Y cuanto antes Mejor Es más Los discos Nosotros tardamos El segundo disco Tardaríamos dos días Dos días Y el El trilogía ya Con ellos Que lo hicimos Tres días Tres días Y el Superdream Os había adelantado Pero no pasa No pasa No pasa No pasa No pasa Un poco más Bueno No, no Si, si No Detrás de eso Profundizamos Vamos Eso Estamos con Como que me dices En poco tiempo Pero todo un éxito Sí No Fue Vamos El disco Revelación Sí, hombre Aquello fue Bombazo O sea Mucha gente Le impactó El sonido Que llevaba El disco Y todo Claro La gente Esto que es Esta gente ¿Quién son? Serían que éramos Americanos Ingleses O de Londres O de Londres En Sevilla A mí Vale Pues nada Por eso fue Vuestra Bueno La famosa Nets de track Con Freddie Mercury Que quisíamos Entrar en eso El día Que lo te lo negaste Y allí En Barcelona Como Bueno Como tú Ángel Fue Que lo tuviste Al lado Como fue La experiencia Tener A este Grande Que según Había visto En una entrevista Tuya Que te temblaban Literalmente Las piernas Hombre Es que Nosotros Probamos un poquito Sólido Ya a los Queens Nos lo presentaron Un día o dos Antes del hotel Mira Estos son los chicos Que tocan con nosotros Porque realmente No eran los Queens Los que íbamos a tocar Con nosotros Eran los Deep Purple Que venían de Japón De haber hecho La gira de Japón Cuando grabaron El Madden Japan Y venían A España A tocar a Barcelona Y el manager Dijo Tocáis con Deep Purple En Barcelona El 13 de diciembre Lo que hubiera sido eso Y nosotros Hombre Para nosotros Era nuestra referencia Y los Deep Purple Españoles ¿Viste? Claro Pero bueno Nos llama el representante 15 días antes Dice Que no Guillo Que tocáis con Queen Con un nostal Queen Y nosotros La verdad Queen no los conocíamos Todavía no se habían hecho Conocidos Hombre Eran ya un grupo De primera fila Pero no tenían la fama Que conocían después Ahora Tocáis y cantáis Cantaban igual o menos Que después Tocaban los tíos Y aparte de ser Unos tíos Estupendos Gente muy sencilla Se portados ¿No? Freddy Era una persona sencilla Que no se venía Ya te digo Estábamos en el escenario Y cuando terminamos De probar sonido Aparecieron allí Los Queen Y estaba Freddy Y empezaron a tocar Una canción Y mi hermano aquí Y yo aquí Con el Freddy Y el Freddy Digo Claro Yo cuando escuché Esa voz Digo Me quedaron Tornulada Digo Digo Esa voz Y me temblaron Los pantalones Y le digo A mi hermano Este no te canta bien Y hasta después Hablé con Brian May Que era un tío Excelente Aparte de Que todos Eran Muy sencillo Brian May Estaba hablando Y dice ¿Te gusta Jimmy Hendrix? Sí A mi me gusta Jimmy Hendrix Y a ti también ¿No? Yo tenía que apurrar para arriba Para el más alto que yo Total ¿Sabías ver al castellano? Chapurrear No, no Que pasa Que pasa En inglés Chapurreado Yo lo que hablaba En inglés De Torremolino ¿Sabes? You, me, a mí Lea Guitarra You play Como dice Ingrid de Boyu Eso es Y me dice Tú tocamos bien la guitarra Y digo Y tú también Eso se lo dice En español Y tú también Pero lo entendió ¿No? Aunque no Sí, claro Lo entendió que era eso Pues nada Pues Lo que pasó después O sea En vuestra primera separación Pues en el año 76 Debido a circunstancias Como lo de De Amiri ¿No? Que os cogió ¿No? Nos fuimos Y vuelta a vuelta En... Sí Ahora Perdona Que te lo Acabamos rápido Tranquilo que Acabamos rápido Y volviste dos años después ¿No? En el 78 Que Volviste a tocar Con varias bandas ¿No? Traiste al año siguiente A... Vamos Estabais ya Cocinando Que era Vuestro segundo LP El día de la tormenta ¿No? Con un sonido Más enfocado A lo experimentar A rock progresivo Sí Y un poquito Y el porqué fue Este sonido Pues debido a como que O dio pues Esa evolución Y no seguir El ritmo de Es muy fácil Te lo explico Fácilmente A nosotros En aquella época Ya no quería grabar Ni el tanto Tan solamente Hubo una compañía discográfica Que es Ah Pero grabar de las compañías O sea Vosotros Habló del porqué Ah Sí Nosotros sí es verdad Que queríamos ir evolucionando A un rock Más Más sinfónico A un rock Más Estudiado Más elaborado Con mejores melodías Y demás Pero La compañía que nos cogió fue Alba El sello Alba Nos cogió La compañía El sello Alba Y Condición Sine Quantum Que teníamos que hacer tema Más light Pero Porque Lo impuso La compañía Si no No lo grabábamos Entonces dijimos Bueno Tenemos dos opciones O O hacemos lo que nos dicen Y grabamos un disco Que era el cuarto Espérate un momento Ángel Ya se ha cortado Sigue No todavía No Pues activado cuando Corte Vale 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 Disculpa No No pasa nada Y entonces pues nos dieron Tenéis dos opciones O hacéis esto más o menos Un poquito más Elaborado Y cantando en castellano O no grabáis Entonces pues Tuvimos que Digamos Ponerlo un poquito más suave Todo el sonido Y entonces así fue Ya también Con letras en castellano Que nos ayudó nuestro amigo Paco Uriza En fin Con las letras Y demás Porque claro El rock Está hecho para el inglés Eso está claro Y cantar un rock en castellano Es complicado Y más en aquella época No teníamos ni idea Cómo hacerlo La verdad que al final Lo pudimos hacer Y claro Y salió lo que salió A nosotros luego Nos gustó nuestro trabajo Pero claro Ya no era el mismo sonido Que teníamos en el primer disco Era otro Otro sistema distinto Que hay muchísima gente Muchos seguidores De toro Que le gustan Mucho más el segundo Que el primero Que eso es como Es lo que me veo curioso Siendo un sonido Que incluso Lo hacían gente Como Pink Floyd Que estaban triunfando Como un sonido así Más experimental Como que A pesar que Os impusieron Siendo que vuestro sonido Era más acción Rock duro Un hard rock Como que no fuiste Tan La crítica tan acogida Sabiendo que gente Como Pink Floyd Estaban haciendo lo mismo Sí Pero claro Pero es que La crítica admite Que Pink Floyd Lo haga Lo que no admite Que un grupo Para que yo lo haga ¿Verdad? Me explico Y había Bueno, había gente Como Trian Haciendo cosas así Gente así Sí, ahora fue un poquito después Ya fue un poquito después Pero lo que me refiero Que nosotros hicimos eso Que nosotros hicimos eso Y no conseguimos nada Porque la compañía Nos apostó por nosotros Es más Teníamos que haber sacado Un disco Y se nos adelantaron Otro grupo Porque Digamos Nos hicieron un boicot Para que no saliera Nuestro disco Y salieron Otros discos antes ¿Sabes? En fin Tuvimos muchos problemas La compañía Hizo lo que pudo Era una compañía Muy pequeña Incluso más pequeña Que BAF Y claro Pues no hubo No hubo una repercusión Porque tampoco hubo promoción El anterior Sello ya no apostó Por vosotros El anterior Que teníais No, no, no Cuando ya grabamos Con esta gente Ya estábamos nosotros Liberados De la otra compañía Porque, verás Pero porque ellos No quisieron renovar No, no, no Es que Cuando nosotros Hubo momentos Que se incumplieron Las clasuras ¿No? Y entonces Hubo como una bronca Y dijimos Pues acabó Ya está Entonces Tuvimos que esperar Unos años Para poder estar Liberados Para poder hacer El segundo disco Y hicimos El segundo disco Entonces Esta compañía Era más pequeña Apostó por nosotros Pero claro No Pero el público No aceptó ese sonido No, sí El público, sí Es más Te digo Que nosotros Hubo mucho público Que le gustábamos más Con el sonido Del segundo disco Que el del primero Pero porque Era ya otra época Estamos hablando Del año 81 72 Que ya Empezaron a salir Grupos como Mecano Y toda esta gente Entonces ya Era otro rollo ¿Entiendes? Pero que en realidad Nosotros Claro Que más bien La misma compañía La que no quiso Promocionar La que no quiso No, que no quiso No, que no podía Literalmente No puede Materialmente Claro Porque es que Era otra época Además ¿Por qué otros Llegaron? Claro Es que Con multinacionales Claro Que salta Lo que haga falta aquí Hora de estudio Reportaje Promoción O sea Nosotros Nos hubieran dado La hora de estudio Que le hubieran dado A otro grupo No hubieran mencionado Nombres Claro Que son No horas Sino meses Y años Nosotros sacamos un disco Sacamos 20 Claro ¿Por qué? Porque teníamos Entonces teníamos ya Esas ideas Muy concretas Y esa capacidad Pero Pero aún así Claro Haber tenido Tal nivel de triunfo Como con el primer Eso Bueno La circunstancia De ese vice Pero aún así Sabiendo que Con ese disco Se podía ver O yo veía Muchas oportunidades Me imagino Para recortar Pero el problema También cuando salió El primer disco Que hubo La gran crisis Del petróleo Ah En el año 75 Y por eso No salieron más discos O sea La gente esperaba Muchos más discos Y no se podía hacer Porque Y no tenían dónde comprarlo Porque no había No había discos Es que no había El acetato Del veleuminito Se había ido Se había quitado Porque hubo una crisis Muy grande De petróleo A nivel mundial Y las marcas Y la mucha discográfica Que veo Entonces Aquí La discográfica Sota Caballo Rey Claro Van a los segundos Van a los segundos Hubiéramos vendido Muchísimos más discos Creo que les digo Y de segundos también Se hubiéramos vendido Mucho más Lo que pasa es que Nos retuvieron Digamos En la aduana Nos retuvieron en la aduana Para que no se ve La crisis del petróleo La base decía Oye Que no podemos hacer discos Que no podemos Que nos piden Tenemos que ir Un pedido De 20.000 discos Y no podemos hacerlo Porque es que No tenemos más Los cortes de producción Suben Y nada En relación con esto A principios de 80 Hubo la destrucción De la banda Y claro Más o menos Ya había explicado En los 64 En los 64 En los 63 Bueno Otro fue Dice que el manager Un poco metió Un poco la pata Y o sea Sí bueno En su medida Cuenta El cambio de época También influyó A apostar por otro sonido Más hacia el heavy clásico O hacia un rock Claro Más hacia Más iremos yuda Eso también influyó O debido a que Incluso en esa época Ya 82 83 Muchas bandas De rock and blue Empezaron a A descargar Eso fue Producto ya de la época De la disolución De esto O fue ya Por circunstancias Adversas Yo recuerdo La última época nuestra Coincidió con los primeros Pasos de Triana Y de Y de Alameda Y toda esta gente Pero claro Ya era otra época Ya ellos Cogieron una Una altura Que nosotros Y una Y una discográfica Muchísima Y una discográfica Esto hay que decirlo Y de Ambre Nosotros nos quedamos ya Ahí Como Nada Ellos se comían La paella con Marisco Y nosotros El arroz No, ni el arroz Una sopita así Un poquito Bueno Pero Olvidémoslo de eso No, pero me refiero Que ninguna compañía Grandez Quiso apostar en ese momento En los últimos años Que nada más No quiso apostar Por el tema de No porque ya estaba El Rondaluz Ya también Eso la movida Una de las cosas Que más daño Han hecho en este aspecto En la música Fue la movida madrileña ¿Por qué? Porque la movida madrileña Fue ¿Cómo? ¿Qué está grabando? Ah, la dos Ah, ah La movida madrileña Fue una cosa más bien De estética Sí Imagínate La movida madrileña Salieron Cuarenta grupos Por decir algo Sí, ya Bueno A lo mejor había dos O cinco Como mucho Dos, tres Como mucho Pero apostaron por ello Eso fue La movida madrileña Fue un invento De la transición Sí No, yo sé de quién El invento Pero no voy a decir los nombres ¿Vale? Bueno, pero fue Era un invento Que parecía Que no iba a hacer nada Sin embargo Cogió eso Un auge Que fue todo lo contrario Fue un éxito rotundo Y en Madrid Entonces A partir de eso Pues ya la gente Se dedicó A la gente De la movida madrileña Y por supuesto Los grupos De la periferia De provincia Vete para tu casa Que yo lo que quiero Es movida madrileña Y con respecto a eso Nunca Claro Y Nos dejaron un poco Aparte Y eso Y no Nunca Nos planteaste En vez de por ejemplo La disolución Adaptado por ejemplo Para la corriente Que por ejemplo Había el heavy Y lo que había No, no, no Es que verdad Nosotros El problema nuestro Es el económico Siempre Siempre Porque No hay ningún músico Que no te diga Escucha Yo no llegaba ahí Porque No porque no querido Sino porque no tenía Claro Porque no tenía Entonces nosotros En aquella época Ya estábamos casados Teníamos niños Tenían que comer Los niños no comen partituras Entonces Había un momento De decir Bueno ¿Qué hacemos? Vamos hasta aquí Y no Nos vamos para Sevilla Y nos dedicamos A algo Que nos dé Para comer Y para sobrevivir Y ese fue el tema ¿Cómo nos vamos a poner Nosotros A intentar? Porque claro Los grupos que viven En Madrid Y en Barcelona Sobre todo en Madrid Lo tienen todo hecho Porque están Hombre porque están En sus casas No lo tienen que intentar Porque están en sus casas Claro Si no tocan Si no tocan No pasará Porque comen en sus casas Viven allí Pero los que vamos de fuera Tenemos que comer Vivir Dormir Y pagarnos todos los gastos Que no hay dinero Entonces Y además donde ellos viven La casa discográfica Una hasta allí Está al lado Entonces Te puedes dedicar ahí Todos los días Casa por casa Nosotros no Como que lo escucho De otra gente Que se le ha hecho Un vacío aquí en Andalucía De muchos grupos Que había El potencial Que había Pero claro Lo que pasa es eso Es que Si por ejemplo Si Sevilla fuese en Madrid Y hubiese la discográfica Que había en Madrid Pues entonces Nosotros divinos Podríamos resistir Mucho más tiempo Y nos hubiésemos dedicado Con más profundidad Pero que es lo que ha ocurrido Que nosotros Teníamos que venir Para Sevilla Porque había que comer Los niños Tienen que comer Y entonces No había más remedio Pues nada Y ahora después Volvéis 24 años después Sobre el 2004 Debido a la muerte Del mítico Luis Geni El tecrista Vuestro primer tecrista Y visteis una serie De conciertos O manejando Incluso a Silvio A Silvio A Luis Geni Sí, también Junto Junto a Katy King En 2004 Al Ben Yu También Que es de Saerónimo Que tal y tal También hicimos Tocamos un homenaje Y nada Pues me imagino Que todo el mundo Todo el mundo Lo sabe Pero para el que nos conozca Dice Como fue Estos 24 años Como que me dicen Bueno No de Padón Sino de vida ¿Cómo fue la vida ¿Cómo fue la vida de los escolares? Claro Pues mira Muy fácil Te lo explico Nos dedicamos A la enseñanza Y estuvimos trabajando Como hemos estado Siempre Cuando nosotros Teníamos tocata Con los grupos Estorbo de rock Estorbo Estabamos en una orquesta De baile Que a veces Que a veces Llamaban Para tocar en algo No, no, no Nosotros Que estuviste También se dedicó No, no Él no hizo nada Él estuvo trabajando En la seguridad social Él estaba de consejo Tuvo una vida Aparte de la música Él y José Torres Los dos Trabajaron En la seguridad social Sí, que no Que ya estaban Al margen de la música Sí, estaban Al margen de la música Vale, vale Y nada Pues ahora que Volviste ya A los adicionales En aquella época Hace 20 años Coincidiendo con la muerte De Luis Ahora que entraste Y volviste Y en la era En la era del siglo XXI En el año 2000 Con los cambios que ha habido A nivel musical A nivel de tendencias Y ahora con la vuelta Definitiva A la música En 2006 Que tuviste colaboraciones Con Katy King Con los grandes Con los grandes Katy King ¿No? Sí, sí Y cómo se replanteó En esta época Storm En un mundo tan cambiante Como era A principios de los 2000 Con tantos cambios Que había oído De tanto banda A nivel musical Y demás La vuelta A los adicionales ¿Aportaste ya En seguir por la línea Tradicional De lo que ya hacéis En los 70 O 60 O ya queríais Hacer algo más Novedoso O volver a ser Lo que erais vosotros En su esencia Nosotros Hemos querido Hacer Lo que hemos hecho Porque nosotros Sabemos que teníamos Un potencial Y una forma De hacer la música Que pocos grupos Pueden decir Que han tenido la suerte Nosotros hemos tenido La suerte De saber Perfectamente Qué es lo que queríamos hacer Entonces Nosotros no hemos tenido Que mirar En el espejo de nadie Porque ya teníamos Un estilo Entonces nosotros Simplemente Lo que nos hemos dedicado Es Gracias a Muriel Y a J.R. Que es cuando Los conociste Sí, claro Ya entró Muriel Y después J.R. Y ya con ellos Aparte de decir Que es la mejor formación Que hay de Thor De toda la historia Mejorando los presentes Pero es que ellos dos Son unos fuera de serie Porque además Aparte de que cantan Colaboran Hacen con nosotros Letras Hacen música Componen Y son unos elementos Que nosotros estamos Encantados Y como hemos tenido Muy claro Muy claro Siempre Lo que hemos querido hacer Pues es lo que hemos empezado A hacer Nosotros hemos tenido Que fijar Vamos a hacer esto Como esta gente Nosotros Componemos Como componemos Intentamos por supuesto Que no se parezca a otro Y ya está Pero manteniendo El estilo De la esencia Exactamente Nosotros siempre Intentando conservar La esencia de Thor Sin embargo Hay grupos Yo estuve el otro día En un concierto Que un grupo se llama A Y el otro se llama B Igual Ah Me suena a mí eso Pero mejor Yo no O sea Si tú te llamas A Que tienes tu forma De tocar Y tu estilo musical No tributo Sino banda Que no son tributo No, no Banda Bueno Y entonces Y la otra se llama B Termina que ser Por lo menos Algo distinto O sea Uno de otro Lo bueno de Thor Es que siempre hemos sido Por lo menos Orinar Mantuviste ya el espíritu Y mantener El espíritu Que siempre hemos tenido Que será mejor O será peor No digas No 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 es Pero Ya en vuestros oídos Incluso tanto Aria de ahí Como En su época Fue tanto Revelador Innovador Y pues Tú vamos Yo creo que tenéis Incluso Hay un potencial Que no tienen Muchas bandas Por eso digo Tanto Gente como vosotros Incluso alguna Que otra banda Sin No se le ha dado El valor A mi modo A mi vida opinión Que no se le ha dado A banda Que por ejemplo No digo que se lo merezcan Pero que Que se ha dado Una oportunidad Se han sobrevalorado Por encima de gente Como usted Sí mira Ahí sí que llevas Toda la razón Aquí En toda España Y en todo el mundo Pero aquí en Sevilla Se ha sobrevalorado A mucha gente Y ojo que Todo el mundo Está en su derecho No 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 Esto es totalmente Respetable Partiendo de la base Que hay que respetar A todo el mundo Claro Pero Hombre Vamos a ver Bajo el prisma De un músico Que vea a otro músico Pues un músico Cuando vea a un músico Se da cuenta A qué nivel está ese músico Claro Rápidamente Es que en cualquier campo El profesional De digamos De electricidad Vea a un chaval Que está empezando Y Vea a un chaval Que está empezando Y se da cuenta Que no sabe ¿Entiendes? Claro Pero ahora resulta De que ese que no sabe Está triunfando Y está sobrevalorado Y está súper valorado ¿Pero por qué? Muy sencillo Por la ignorancia Del público Porque el público Al no tener Cultura musical Al no tener Una buena cultura musical Llamémosle Cultura musical Entendido En la materia No sabe Diferenciar Qué es lo bueno De lo malo No tiene selectividad A ver Si tú eres bueno Tú eliges Lo que sabes Que es bueno Si tú no tienes ni idea Porque la gente Cuando tú le dices Oye te ha gustado Dice Uy que me encanta Vamos a ver Que me encanta Es que ese es un parámetro Nada más Es que ahí Como toca Que ha hecho Que es lo que no ha hecho Si es esto Lo otro Pues esos son parámetros Que se han ido perdiendo Por ejemplo En la época Que estamos hablando De los hippies Y toda esta gente Con las bobides Pues se escuchaba Tan buena música Que todo el mundo Sabía Había una buena cultura Exactamente Entonces todo el mundo Tenía la oreja Ya hecha la buena música Y sabía seleccionar O sea Hay grupos que o O cantantes que oí En aquella época Los tomates que le caían Eran así de gordos Seguro Vamos Es que no salían Ni de su barrio Vamos Y ahora Pero dentro de la cualquiera Y ahora Y ahora ves tú Que esos mismos Que tú dices Bueno En mi época Además yo lo reconozco Digo En mi época Este tío sale al escenario Y lo llenan de tomate Lo infran a tomatazos O algo peor O algo peor Y sin embargo Está el tío ganando millones Y tú dices Bueno ¿Qué hago? Por nada Bueno Creo que estamos hablando Nosotros dos muchos Que hablan estos dos Bueno Yo quiero que hagan ellos dos No hombre Yo Cada uno Que quiera tomar Para ver Tampoco Quiero yo Vamos Si tú quieres decir En cuanto a lo que comentabas De la vuelta del grupo En el 2000 Yo entré en el 2010 Que fue en realidad Para el concierto En el Leyendas del Rock De hecho Íbamos a hablar De todo eso Bueno Si Pues con respecto Bueno Si Podemos ir dando Con eso Ahora que empezaste A actuar En el Leyendas del Rock 2010 2011 En el festival Por Palestina Y Como quien dice En el 2012 Ya volvéis A los escenarios Oficialmente ¿No? Si Ya con la entrada Y ya empezaste Con actuaciones Junta a Lujuria ¿No? 2014 Y demás Lanzaste ya O que se ya El tercer disco Bueno Si ahí quieres Tú ya interveniste El tercer álbum de la graduación Trilogía Tras 35 años Pues nada Pues Que representa para vosotros Ahí si quieres piallarte Ahí te doy toda la palabra a ti Que para vosotros Este nuevo trabajo Que novedades Trabajos a nivel musical Con respecto a lo que fue Los dos primeros discos Bueno Pues ahora todo para ti No bueno Habla, habla, habla A la pregunta Ya no hablaba mucho Habla tú Habla tú A la pregunta Que tú comentabas ¿No? De cuando el grupo volvió Después de tanto tiempo Si querías mantener El sonido original O que fue Cual era la idea Pues lo primero que grabamos Que fue trilogía Realmente Eran ideas Que tenían ya Sus años Eran ideas Que tenían ya Bastante maduras Que eran Si no me equivoco Muchas de ellas Eran incluso Canciones que iban a ser Del segundo disco Que quedaron ahí Ellos lo tenían grabado en cinta Y entonces nosotros Sí, se reivitaron para este nuevo disco Exacto Bueno, se le dio Una forma Porque eran Lo que había eran ideas ¿No? Ideas Sí Y bueno Entonces pues Quieras que no Pues evidentemente Esos temas tienen el sabor De esa época Porque son temas Compuestos en aquella época Manteniendo la base Pero notándose Claro Evidentemente ya con la grabación El sonido Pues más actual Y tal Pero Quieras que no Pues el sello de Storm Evidentemente están ahí Ya en el último disco Que ha sido Silver Dream Ya se han sido temas Realmente nuevos Compuestos desde Aquí en el local de ensayo Y yo creo Por lo menos Subjetivamente Que tienen ese El toque Storm ¿No? Yo creo que Se pretende Que no se pierda eso Porque una banda Evidentemente Que tiene Esta trayectoria Pues no vamos a llegar Nosotros En este caso Nos vamos a llegar Que somos más jóvenes Más nuevos O lo que sea Y pretenden hacer Una cosa fuera de Es decir Que cuando un grupo Tiene una trayectoria Evidentemente eso Hay ese sello Hay que mantenerlo Y luego evidentemente Intentando Dentro de lo posible No estancarse tampoco Y hacer cositas Un poquito más nuevas Pero sin perder La esencia ¿No? Claro Y en relación A lo que tú has dicho De Fiberdream ¿No? Que ahora Se cumple Se cumplió hace Ya casi Para 5 años Bueno ya Para 6 ¿No? 50 años De la banda ¿No? Sería ahora 55 tendríais ahora Bueno Sí 54 por ahí Pues nada Y ahora en este cuarto álbum Se ve lo que tú decías Incorporar nuevos sonidos Se nota bastante En el cuarto álbum De Fiberdream Y para ver Claro Se escuchan sonidos Canciones clásicas De Hard Rock De Hard Rock ¿No? De los 70-80 Pero se nota que hay ya Temas que es más Mucho más innovadores ¿No? O más adaptado Lo que era esta época ¿No? Bueno, esta época Hace 5 años Como que dice Y además Con una novedad Que es que Con Sí Perdón Pero Otra vez Yo sé que Que además Con una novedad Que nunca hubo En los 3 discos Anteriores de la banda Que fue las colaboraciones Estelares que tuvimos Eso te iba a decir Serpa Fortu Oscar Sancho Paco Ventura Claro Figuras de primer nivel Que se brindaron Y Fortu de Ogú También ¿No? Fortu también Sí Fortu Lo acabo de decir No Que no te había Escuchado Ya ya Escuchaba por lo Y perdón Sí, sí No No, no Sigue, sigue Pero Habla tú Habla tú Si quieres añadir algo más No quiero añadir nada más Ya Ya estoy Estaba Un par de minutos No Otra vez le esparco En palabra No A lo mejor No Es que 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 Yo también Quiero También Yo también Somos Los únicos Y nada Pues Nada Con estas grandes colaboraciones Pues Pues Eso Que Eso ha ayudado mucho al disco Claro, las colaboraciones de estos grandes músicos Y ha levantado la calidad del disco Claro Y nada Ya para ir finalizando Ya por fin J3 Vamos ya A tomar una lingotaza ahora Para ir finalizando Ahora en pleno 2024 Bueno Finalizando 2023 Ya estamos iniciando 2024 ¿Cuáles son los planes actuales? Futuro que tenéis Storm Que Teneis alguna Fecha O posible gira para el año que viene O al final de este año Se está cocinando algún Me ha dicho tú que estáis componiendo nuevos temas Pero tenéis idea de un quinto álbum Puede ser O todavía no es No es algo que está en las mentes de vosotros Estamos preparando Para grabar un quinto Un EDP Vamos a intentar que salga antes del verano Vamos a intentar Ah Ya sería para este año Ya tenemos cinco temas Cinco temas Prácticamente acabados Nos quedan un par de ellos Y tenemos una idea De hacer a lo mejor Algún tema del primer disco Grabarlo Pero ya nosotros Remasterizado tal vez No, no Tocado por nosotros Grabado por nosotros Volver a tocar Es un tema de 74 Pero tocado con la banda actual Exactamente Exacto Lo grabaremos Perdona Si no lo voy a decir También por mencionarlo Ah claro Con cinco lunas Que Juan Antonio Vergara Esos son los estudios Juan Antonio Vergara Cinco lunas son una Una discográfica De Juan Antonio Vergara Con el que hemos sacado los dos Gracias a él Hemos podido sacar Estos trabajos En esta fecha Está cumpliendo cinco años Felicidades Felicidades Y ahora Dos cinco lunas O sea que Ya para junio y julio Tendremos Espero Nuevo material Y gira ¿Tenéis pensado para septiembre Octubre? Bueno La gira Una serie de fechas En Madrid Las giras son complicadas Y complejas Claro Porque claro El problema está en que El asunto económico Como siempre Nosotros Como comprenderéis Como tú comprenderás Nosotros tenemos un caché No es que sea muy alto Ni muy bajo Pero es un caché Que hoy día La gente no está acostumbrada a pagar ¿Entiendes? Entonces La gente Está acostumbrada a pagar Pero Lo que he dicho antes Gente que no Que no vale nada Pero que cobran unas hartas Y están súper valorados Eso Eso son los que tenían que cobrar Casi nada Sin embargo Cobra mucho ¿Entiendes? Y nosotros pedimos Lo que creemos Que vale Nuestro arte Digamos Y cuesta trabajo Cuesta trabajo Claro En relación En relación Con esto Sería ya El todo definitivo ¿Usted cree que con este Nuevo trabajo Lo que vayáis a traer ahora Es algo complicado De responder Si quiere No lo responda O quien sea ¿Usted cree que después A menos después De 54 años O en esta época Con lo que vayáis a traer O con la nueva discográfica ¿Usted cree que se os Que hubiera la posibilidad Que se os diera La oportunidad Que no se os dio En todos estos años De decir Venga pues está la nuestra Nunca tarde cuando Ha dicho Bueno O que hay que Vaya O sea Tenéis O sea Tenéis Es que la palabra Exacta No sé Si sería Esperanza O teméis Si Se nos va a reconocer Se nos va a reconocer Por fin Nosotros siempre Tenemos esperanza Y además Fuerza Y además Lo que queremos Es seguir O sea O sea Tenéis pensado No se nos va a reconocer Ahora O por menos Bueno Eso nunca se sabe La esperanza Es que eso nunca se sabe Como estamos aquí Como está Cualquier grupo Que quiere triunfar Es verdad Que son otros tiempos Nosotros lo que vamos a hacer Es trabajar Lo que nos gusta Y es como yo digo Si te toca el cupón No te ha tocado Claro pero Estas cinco décadas De sacrificio Y esfuerzo Yo creo que me hace la pena Ser reconocido No, no Es que lo que queremos Que se nos reconozca Pero claro Que lleva cinco años Tengo diez Que habéis llevado Lo que estoy diciendo Con esto Es que nosotros Buscamos también Que se nos vaya poniendo En el sitio Que nos corresponde Sobre todo En la historia musical De aquí Sobre todo En España Ya nos conoce Lo que pasa Que en Andalucía No hay todavía No nos reconoce Ni en los medios locales No estamos Como teníamos que estar No voy a decir por qué Ni por culpa de quién No, yo muero a la lengua Se han dedicado A lo mismo de siempre A los amiguismos Uff Hablar de los amiguismos Dejemos ¿Eh? Y ya está No, pues digo porque Y no Claro Y eso es lo que se han acostumbrado a hacer Yo hablo de ti Porque te conozco a ti Pero no Hombre Eso no es la historia La historia es lo que hay que hacer Lo que Claro Pero claro En un ambiente Si aún Has encontrado dificultades que haya Yo creo que alguien Podría venir Como decía Que tú Contraste Tú Ayer Lo contraste Ayer De la mesa Desde que Nos estaba escribiendo la historia Un catalán ¿No? Un historiador Tenemos un libro Y ese Y bueno Ya está escrito La Es que como yo Lo digo Lo he escrito La historia La ha escrito Un catalán Y ha tenido éxito O sea Bueno Ha tenido Hasta el Estados Unidos El libro ¿Vale? Pero ¿Por qué un catalán Tiene que escribir la historia De un grupo andaluz? Y un sevillano Y un sevillano No ha sido capaz Ni siquiera sacar Un par de letras nuestras O sea Hablar de nosotros Ni una promotora de aquí Nada Han habido señores Que han hablado de nosotros Que uno es el bajista Este hombre Pepe Gómez Pepe Gómez Un hombre que Oye Se ha entregado con nosotros No con nosotros Sino con todos los músicos De antaño Bueno Canal Sur También se ofreció Canal Sur El presuponse El documental El documental Cada mucha visibilidad El documental De los 22 minutos Gracias a ellos Y a Juan Antonio Vergara Gracias a ellos Y a Juan Antonio Vergara Pues de momento Parece ser que Están diciendo La gente ¿Y cómo? Cinco dunas Esto es lo que queremos Que se nos reconozca Que se nos ponga En el sitio Que verdaderamente Creo Creo Que nos corresponde Bueno yo Ya para finalizar Yo creo que En mi opinión Yo creo que si A pesar de las dificultades Que hay Por lo que tú dices Los amiguismos Las cosas que hay Yo creo que si Yo El potencial que veis Y lo que habéis demostrado Históricamente Y a nivel musical Yo creo que si Tarde o temprano Yo creo que si Aunque no digo Que veis la fama Pero que si Reconoceros Como parte De la historia Siempre cada vez más Y gracias a los nuevos Medios informativos Como internet y demás Gracias a eso Estamos hoy Siendo reconocidos Cada vez más Y más gente Se está enterando Que estamos ahí Gracias a vosotros También Y la de difusión Claro Es que vosotros también Sois parte De ese éxito Si lo tenemos Porque claro Vais a hablar de nosotros No hay para nosotros uno Claro Pero que vosotros Y gracias a vosotros Pues nosotros vamos a estar Saliendo ahí Y la gente Oye Pues esta gente ¿Quién son? Simplemente Gracias a gente Como vosotros Pues a nosotros Es lo que nos da Alegría Y nos da esperanza Vale pues nada Y pues nada Ya finalizando Pues nada Un honor Aquí se acabó ya Ya la tortura La tortura Acabo ya Gracias a vosotros A veros Un honor Teneros aquí Y nada Y esperamos volver a veros En más ocasiones En los escenarios En otros O aquí echan unas Unas tapitas Aquí al lado O lo que sea Y nada Seguid dando guerra Muchos rock and roll Y que nada Desde hace 10-20 años Y digo Esta es la mía Ahora Y nada Y digo No, no, no pueden Pero veros ahí pueden Pero cuando tocaba Ahí en Televisión Española Y digo Mira Ya la tened aquí Claro Eso no Un privilegio Que poca gente Bueno Vamos Que a lo mejor Los otros no lo ven así Bueno Bueno Los que no lo ven Porque es que no hay más Ciego que el que no quiere ver Ya Ya está Pues nada Y nada Hasta aquí Concluye nuestra entrevista A estos grandes De rock and roll Y que se ve Que tienen mucho que decir Aún En la escena musical Y van a seguir dando guerra Hasta la última gota Y nada Y Arriba rock Gracias por esta entrevista Y que próximamente Te haremos Muchos más novedades Aquí en nuestra Medio Y nada Un saludo a todos Rockeros Metalhead Y gracias por esta ahí Y ahora Rock and roll Rock and roll baby Fin